Bienvenidos al canal de Galician Riders Subo un vídeo atrás, tío Mierda Un gran flip de transfer, del fanbox a la pirámide Bueno chavales Mira, míralo bien, míralo bien No giran, lento, para mí No se abre gran flip 180 180, ¿dónde? En el suelo, mano Vale, vale, dale 1.270 en la pirámide Manuel, 90 en la pirámide Parece que vamos a hostiar con la cámara, tío Manuel, 90 en la pirámide, Fiki 3-6 Joder Noseboom en la barandilla del fanbox Yeah Yo 180 en la base de la pirámide, Halko Vale, vale Ah, me quedé corto Mierda Manuel, 180, Fiki 3-6 Noventa todo, eh Noventa todo, eh Noventa todo, eh WP. ¿No? ¿Que me tocaste? Te lo dije, eh Invento. 180 Barça, la pirámide. Pues... copio ese puto Barça, mierda. 90 OPPO. Backflip. Es broma, hombre. No tienes huevos. Yo sé que tengo huevos. Backflip, entón. Venga, chavales, backflip. 270 OPPO a 180 bajando la pirámide. A mí me toca la cosa. Vamos, llega ya. Vamos, llega ya. ¡Bien! 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 En la rueda, entre la rueda y el páscoa No lo noté Eggshap, 180 Para este cajón, ¿no? ¿Qué te parió? Me cago en la forma de oro, tío Es imposible tirar de esa mierda, chavales Lo de antes, chavales, doble peja, fake Manuel, 90, fake y 36 ¡Espatulado! ¡Tres eisbals de boni! Este vídeo es una puta mierda, ¿eh? Pues eso En la pirámide, jala el topo abajo Sí, sí, está bien Espera, no, compro ¿Eh? ¿En qué no compro? ¡É! ¡Dinero! ¡Me cayó un euro! ¡Chupito! ¡Chupito! ¡Piti para 24! Mechero. ¡Uhhh! ¡Hostia, ahora caigo! ¡Uhhh! Bueno, pues voy a hacer todo mi pjp. Lo voy a hacer porque si... ¡Le doy todo! ¡Le doy todo! ¡Le doy todo! ¡Le doy todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Míralo! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien, eh! Esto se chupa, se chupa. Se chupa, hijos de perra. Volarme el famos de Nagnac. ¡Vamos! ¿Lo intentáis o qué? No, yo no. No, ¿letra? ¿El qué? El Nagnac volando el famos. Bueno, ya lo intento, ¿qué coño? Ya. ¡Vamos! ¿Qué marca? 180 bars de boni. ¿Verdad? ¡Pli, pli! ¡Putada! A ver, ¿qué quieres que te pinche? Vamos... ¿Qué quieres que pinche? No sé, un tiegraf. ¿Un tiegraf? No sé, marca algo. ¡Fut! No, no. No, no, no. ¡Puta cara! ¡Puto barco! Lo copio. Tengo que copiar el truco con este armatrote, de 4 pecs, que se pedalea gracias a Jesucristo, porque mi bici no gira. 540 en el fanbox. 2,70 bars en la pirámide. Más viva de Carnousex se ve en la pirámide. Cranflip del fanbox por encima de la pirámide. Por encima de la barandilla. Por encima de la barandilla, chavales. Manuel empezando allí en el plano. Dar la vuelta al skatepark de Manuel. Y al llegar a dar la vuelta entera a 180. Y... a 180. ¡Como se cagó! Vale. Bueno, el terminal, el manual 180, fake y 540. 2,70 bars en la pirámide. Hay días y días, eh. Hay días y días. Hay días. Bueno, chavales voy a hacer 180, hallcap 360. ¡Pum! 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 ¡Toma! ¡Yo, yo, yo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? No es Manuel pasando el FAMUX Para todos ustedes Vamos con la pierda del rey Los 70 bars 180 FAKE No es Manuel en la base del FAMUX 180 Volando a la pirámide Marco, 180 bars en el suelo Enrique va a marcar, se llama el FUS 90 OPPO 360 100 Menudo porrero, mirad para ahí No es un porro, eh Es un feitillo Es un porro, pásame ahí, déjame dar un tiro al porro Dejame dar un tiro al porro Deja, a ver, esto que no salga de aquí, que a mi no me gusta que me grabe Pues entonces no te grabe, es que te estás grabando tú Marco el manual alrededor del skatepark, del biker, bikepark y a 180 FAKE y 540 ¡Mario! ¡Mario! ¿Lo viste? ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Dile que te enseña! ¡Eh! ¡Me muero cuidando! ¡Uuuu! 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 ¡Veintisiete bars! ¡Veintisiete bars!